La consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero en el Distrito 21, Rosa Sotelo Virto, adelantó que la llegada de las boletas electorales para ayuntamiento cuenta con un retraso en su repartición, por lo que se espera que para la recepción sea el próximo viernes o sábado en Taxco. Apuntó que esta situación viene desde los talleres gráficos de México, que son los encargados de hacer la repartición de los materiales electorales en todo el país. Te comento que estaba prevista su llegada entre el día de hoy y mañana, sin embargo hubo un atraso considerable por parte de talleres gráficos de México, lo que implicó un atraso de mínimo 12 horas, entonces también estamos previendo de igual manera un atraso y esperamos que las tengamos entre viernes y sábado. La entrega, de acuerdo a la legislación, nos establece que son 5 días previos a la anterior de la elección, es decir, el próximo lunes. El próximo lunes estarían entregándolas. Es lo que estamos previendo, en espera desde luego que lleguen con anticipación las boletas de ayuntamientos, que son las que nos han salvado. Sin embargo adelantó que el material debe estar en las oficinas el próximo fin de semana para que el lunes se inicie con la entrega de los paquetes electorales a los presidentes de Casillas, quienes resguardarán el material para la elección del 2 de junio. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.